Ese mismo día. Nos ha jodido. Vaya caída más tonta. La cara de bigotitos quedó aún más plana, lo cual era toda una hazaña. Para los piseles que ya eran... Seguro que tienen más cuidado la próxima vez que salgas de casa. No me tropezaré otra vez, ¿no? Es que... Primero voy a por la espada. Yo creo que va a ser mejor ir a por la espada. ¡Ay! ¡Hijo de su madre! ¡Qué susto me ha pegado! Si me matas un final, seguro, ¿no? ¿A que si me matas un final? ¿Eh? Ahí arriba hay algo. Antes no había, ¿no? ¿Puedo saltar? Así me ahorro el coger... ¿Para qué quiero ahora lo de acabar? ¿Puedo matar a este bicho y dejarme... ¡Hijo de su madre! ¡Tengo una vida, eh! Me van a matar. Claramente. ¿Qué como voy? ¡Ey! ¿Si mato al rey? ¿Y si soy un... Si soy un gato vil traidor y mato... Y se puede matar al rey. Claramente. Larga vida al rey Bigotitos. Con la llegada del nuevo soberano, el reino entró en una etapa de prosperidad. ¡Eh! ¡Hijo de puta! Breve ya que la idea de Bigotitos se puso de moda rápidamente. ¡Qué hijo de puta! ¡Mata reyes! Un gato traidor, macho. No me lo creo. ¿Cuánto tiempo llevo con este? ¡Minuto y medio! ¡Wow! Los vídeos van a ser buenísimos. Ya te digo yo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!